Música Bendiciones hermanos sean todos bienvenidos a Paternoster Te saludo a tu hermano José Manuel Gutiérrez Pues estamos ya a punto de entrar en la semana grande De la iglesia, de la iglesia y del todo el cristianismo En la semana santa, donde recordamos la pasión, la muerte Y la resurrección de nuestro Señor Jesús Un evento en el cual el cristiano no puede ser ajeno Es el evento magno en la historia de la humanidad De no haber habido resurrección Pues nuestra fe sería vana, ¿verdad? Si Jesús solamente hubiera sido como cualquier hombre O cualquier profeta que muere Y con esa muerte pues no salvó al mundo Pues no tendría sentido, ¿verdad? El celebrar la semana santa Pues bien, en esta semana, la semana santa Pues todos sabemos, ¿no? En países cristianos católicos Como aquí en España Y en diferentes países de Sudamérica Pues celebramos la semana santa Pues sacando nuestras imágenes religiosas A las calles, ¿verdad? Una forma de piedad popular Esas imágenes que son representaciones bíblicas Como puede ser el prendimiento La cruz del Calvario, ¿verdad? La virgen de los dolores, ¿verdad? Que cuando María está sufriendo al pie de la cruz Todo ese escarnio que sufre su hijo Pues bien, toda esa piedad popular Que rodea pues a esta fiesta magna Dentro del cristianismo Pues es fielmente atacada Por personas impías, ¿verdad? Y que son, aunque se dicen cristianos Pues podemos ver que Con lo que ellos creen Con sus acciones Con sus prácticas religiosas ajenas A lo que es el verdadero cristianismo Pues nos ataca Hoy quiero compartir con vosotros A ese teólogo de la calle El cual vamos a ver su opinión Sobre las imágenes religiosas, ¿verdad? Y yo quiero reaccionar a ese video Y podamos ver Qué es lo que realmente cree este señor Que se ha hecho muy, muy famoso En las redes sociales Sobre todo en esa plataforma Y quiero compartir con ustedes La opinión de este señor Y mediante esos comentarios Que él va a hacer Pues nosotros pues vamos a dar también Nuestra opinión Vamos a compartir pantalla Aquí lo tenemos Y vamos a ver Vamos a ir viendo ¿Cuál es la opinión De este señor Sobre las imágenes religiosas? Te hago otra pregunta Pequeña pregunta En la Biblia En la Biblia ¿Vos que has estudiado tanto la Biblia? Gloria a Dios Las imágenes, por ejemplo La cruz La Virgen María En las Sagradas Escrituras Lo entendí Estas cosas Se pueden o no se pueden adorar Usted tiene Vamos a poner un ejemplo acá Usted tiene por ahí Un escapulario Una novena O algo Algo que represente Bueno La Biblia Habla de la idolatría Y los ídolos Exactamente Y habla de la Gran Babilonia La madre de las rameras El pastorado actual El llamado cristianismo Dicen Que una estatua De María De José O de cualquiera De los símbolos Bíblicos O de Jesús Es decir Que la Semana Santa Es idolatría Pero Vamos a poner un ejemplo Acá ponemos Un escapulario Que vale dos mil pesos Y aquí ponemos Un teléfono iPhone Que vale millón y medio Y ponemos a una persona Al frente Y le decimos Escoja uno de los dos ¿Cuál cree usted que escoge? El teléfono Entonces ¿Cuál sería el ídolo? Pacata Pacatazo Del teólogo De la calle Totalmente cierto Si a mí Como católico Me dicen Usted es un Idólatra Y me ponen Una imagen Cualquiera Y queremos ver El valor El valor nominal De cada cosa Yo creo que Cualquiera Pues cogería Ese celular Ese teléfono Ese iPhone ¿Por qué? Porque el católico No cree que eso Es un Dios Muchos dirán No, yo cogería La imagen De la Virgen Seamos sinceros Usted puede coger El teléfono Y más tarde Ir y comprar Una imagen De María Aquí de lo que se trata Es ser sincero Usted va a ir Y va a coger El iPhone Sin ninguna duda Seguro Viendo el valor De cada una De las cosas Un iPhone Acá en España Puede valer Mil Mil doscientos euros Una imagen De María En cualquier lugar Incluso en cualquier Bazar La puedes encontrar Por nada y menos Por tanto No vamos a ser hipócritas En cuanto A esto Pero Si el católico Pensara Que una imagen Religiosa Es un ídolo Es un Dios Pues debería De coger la imagen ¿Verdad? ¿Por qué? Porque piensan Que eso Pues es su Dios Es aquel Que hizo el cielo La tierra El universo Y todo lo que Este contiene Pero Pero Ningún católico En su sano Juicio Piensa eso La Semana Santa Es idolatría Sacan ídolos A la calle Yo no sé Cuando Los protestantes Se van a educar En cuanto a este tema Y se van a dar cuenta Porque la Sagrada Escritura Así lo explica Que por un lado Están las imágenes Idolátricas Y por otro lado Las imágenes Religiosas El templo Del rey Salomón Estaba lleno De imágenes Idolátricas O religiosas Por supuesto Que imágenes Religiosas Y dice la Sagrada Escritura Que la gloria De Dios Estaba en ese lugar Si el protestante Tuviera razón De que todas Las imágenes Son ídolos ¿Cómo podría Dios mismo Caminar En un templo Idolátrico? Si hay algún protestante Que me esté viendo Me puede responder A eso Dios Llenaba de gloria E incluso Los sacerdotes Se tenían que Marchar del lugar Porque dice La Sagrada Escritura Que la nube De Dios O sea La presencia De Dios Llenaba el lugar Y llenaba la gloria Y llenaba de gloria Ese lugar Por tanto Si ese lugar Es un lugar Idolátrico No entiendo Cómo Dios Puede estar allí Y llenar de gloria Un templo Idolátrico El ídolo Es un celular Si pone el corazón En el celular Su ídolo Es el celular Totalmente De acuerdo Si usted Pone su corazón Entrega su corazón Y su alma A un celular Ese es tu ídolo No una imagen Por ser imagen Si tu corazón Está en el dinero Tu ídolo Es el dinero Si pones tu corazón Y un amor Desmesurado Por tu pareja Por tu hijo Por tu carro Por tu coche ¿Verdad? Pues ese será tu ídolo Por tu casa Ese será tu ídolo Por tanto Como decía San Pablo La envidia La maledicencia La ira La soberbia La avaricia Es idolatría Le decía San Pablo A los colosenses Por tanto La idolatría Es darle Lo que debes darle a Dios La gloria a Dios Se la das A una criatura O algún objeto Llámese dinero Llámese teléfono Y usted pone su esperanza En ese aparato O en ese objeto No la imagen Por ser imagen Nadie Como he dicho antes Que nadie En su sano juicio Piensa Que por ejemplo Esto Sea Dios Este trozo de madera Yo lo tiro al fuego Y arde No tiene poder El único que tiene poder Es Dios Y eso lo enseña La iglesia Por dos mil años Pero el protestante Siempre está R Que R Engañando A las personas Incautas Yo siempre pongo Este ejemplo Ellos dicen Los ídolos Las imágenes Son ídolos La iglesia Tiene imágenes Por tanto La iglesia Tiene ídolos Yo pongo Otro ejemplo Parecido Hay personas Que quitan la vida A la gente Con un cuchillo Por tanto Un cocinero Tiene un cuchillo En la mano Por tanto Ese cocinero Es un asesino ¿Verdad? Esa es la falacia La falacia protestante La imagen Se puede convertir En un ídolo Por supuesto Pero la imagen No es un ídolo Es una representación Y honramos Y honramos A la persona Representada En esa imagen Por tanto Si ese protestante Tiene una imagen En su celular O una fotografía En su casa De su padre De su madre De su hijo De su mujer Son ídolos Son ídolos O son imágenes Que les sirve Para recordar Un momento determinado En la vida De ese ser querido O los protestantes No hacen fotografías En sus cultos En los cumpleaños De su familia En sus botas Hacen imágenes Si ¿Por qué? Porque quieren Inmortalizar Ese momento Y nadie En su sano juicio Dirá Que la imagen De su mamá De su padre De su hijo Es un ídolo Porque simplemente Le sirve para recordar Yo cuando veo La imagen de María A mí me recuerda A María A la madre de Jesús No es que yo piense Que esa imagen Me va a dar O me va A facilitar un milagro El único que hace milagros Es Dios Y los santos Son aquellos Que interceden Por nosotros Yo cuando rezo Delante de una imagen No le rezo A la imagen Al material De esa imagen Sino que Le pido A la persona Representada En esa imagen Porque la imagen Hace que mis sentidos Y mi alma Se eleven Yo veo una imagen De Padre Pío Y mi alma Se prepara Para la oración Y me sirvo De la intercesión De ese santo Que ya ve Cara a cara A Dios Para que él Lleve mi oración Delante del trono De Dios Porque mi oración Es una oración Indigna Una oración De un pecador Y yo sabedor De que Padre Pío Es santo Y está junto a Dios Él le llevará Mi oración Y será Escuchada Y si Dios Cree Que esa Petición Es buena Para mí Pues Me lo dará Si yo pido Algo Que no Me va a beneficiar Pues entonces Dios dirá No Espérate O no No te lo voy a conseguir Pero Recordar Que Cristo Murió Con una cruz Aquí Eso no es Idolatría Los ídolos Son Son sus amigos Es usted mismo Hay veces Usted se cree Dios De usted mismo Y tiene un consejo Te hago una pregunta Eso es cierto Totalmente cierto Yo he llegado A escuchar A personas Ateas A decir Yo no creo en Dios Yo soy Mi propio Dios O sea Ellos mismos Se creen Dioses Porque En su Egocentrismo Ellos creen Que pueden Vivir Ajenos A Dios O sea Yo Soy Autosuficiente Yo de Dios No necesito Nada Yo Tengo mi casa Tengo mi carro Tengo una Cuenta bancaria Bien saneada Y que dice Esa persona Yo No necesito Ni a Dios Ni a nadie Yo mismo Soy Suficiente Para cubrir Cualquier tipo De necesidad Ya sea física O espiritual O sea que no es malo No es malo De arrodillarse Le da una cruz de palo Escúchame con atención O Ve a la Virgen María Vea Digamos así Vamos El señor Que entrevista Dice No es pecado Pedirle a la Virgen María A ver Seguro Este señor Evangélico Cuando necesita oración Cuando él está enfermo Un familiar Enfermo Seguro va al pastor Seguro Y le dirá Fulano pastor Mi mamá Está enferma Por favor Ore por ella Y ese señor Ora por ella ¿Verdad? Pero fíjense Que argumento Más Falaz O sea La madre de Dios La madre de Jesús Que está con Jesús En el cielo Ella no puede pedir Por nadie Y si le pedimos Es idolatría Entonces No es idolatría Pedirle al pastor No creeríamos Que ese pastor Es Dios Siguiendo El mismo Razonamiento De este señor Vamos a poner un ejemplo Aquí hay una cruz O una Virgen María Mira lo que yo voy a hacer Me arrodillo Escúchame hermano Aquí hay una cruz O una imagen Y yo me arrodillo Y le digo María Consáleme un milagro La pregunta Me lo contesta Entonces no hace nada Eso no afecta Para nada Porque jamás Le va a contestar Si lo hace No le pasa nada Y si no lo hace No le pasa nada Le pasaría Si eso le contesta Porque ella lo juzgaría Bueno Porque le está pidiendo Pero Dios Sabe Que lo están haciendo A quien no le va a contestar Pero si le dice Dios altísimo Te pido tu bendición Me escucha Me escucha Si usted se arrodilla No se muere Ni le pasa nada Ni es juzgado Como idólatra Porque jamás Otra pregunta Sí señor Pero la Virgen María dice No te harás imagen No te harás imagen No te harás imagen Si las imágenes Son idolatría El cristianismo Y los pastores Son idólatras Porque tienen el teléfono Lleno de imágenes Que son fotos Y algunos ven fotos En whatsapp Que no convienen Sí, sí, sí Hay pastores Que tienen imágenes En sus celulares Que no les conviene No Y a esas imágenes No le llaman ídolos A los billetitos Que le dan Cuando dan el diezmo Tampoco son ídolos Entonces ¿Qué existe aquí? Existe una hipocresía Unas imágenes Son ídolos Las otras no Las otras no O sea La imagen de una señora Con poca ropa En el celular No es un ídolo Puedo tenerla ¿Verdad? La imagen En un billete De Santa Rosa de Lima O de cualquier santo No es idolatría ¿Por qué? Porque está en un billete Ese billete Tiene un valor Ese billete Me permite Pues Comprar Adquirir cosas Que yo Desee tener Pero eso sí Si esa Imagen Está dentro De un templo O esa imagen La tiene un católico Entonces Entonces sí es un ídolo Entonces sí Es un ídolo Hipócritas Con severos cuerpazos Y cosas La lámpara El cuerpo Son los ojos ¿Cuántas horas No gasta usted En internet En las películas Y en eso Y hay que Hay que Si su cuerpo Está en luz Si su cuerpo Está en luz Si su cuerpo Está en luz Si su cuerpo Está en tinieblas Todo su cuerpo Están tinieblas Si una imagen Es idolatría Todas las imágenes Yo en este momento Estoy en un lugar De ídolo Enfóquelas Miren todas las imágenes Que hay aquí Hay un león Hay un perro Hay un gato Hay un caballo Y hay personas desnudas Ese señor Está desnudo Y esa señora Y eso sería Vea hermano Yo le hago una pregunta A usted le parece Que eso es pornografía Las estradas de Botero Que están Todas desnudas Eso es pornografía Eso sería Inmundicia Inmundo Eso está mal Y como le vamos a decir Al arte Que está mal Está desnudo Normal Muy buena Aclaración Eso es arte Dice el teólogo De la calle Allá hay imágenes No veo A ningún protestante Criticando Esas imágenes ¿Verdad? Algún protestante Se ha quejado De una figura De Martín Lutero Que se encuentra En las universidades Alemanas ¿Alguien se quejó De eso? No En Estados Unidos Que en muchísimas Universidades Y en muchísimos lugares Hay estatuas De presidentes Estadounidenses ¿Alguien se quejó De eso? ¿Alguien dijo Que ese presidente O esa imagen Del presidente Es un ídolo? No escuché a nadie Entonces hay un doble Rasero ¿Verdad? Si se trata De la iglesia Es un ídolo Pero también se olvidan De que los protestantes También tienen Imágenes religiosas Y nadie Y nadie critica Por ejemplo A una iglesia Luterana Que tiene una imagen A una iglesia Anglicana Tienen imágenes A la iglesia A la iglesia A la iglesia ortodoxa Tienen imágenes Por no nombrar El pudor y la modestia Y la modestia El pastoral Le dice Hermana La falda Viene abajo El cabello Viene aquí Bien apretado Sin pilas Con las enaguas Y a esos dibujitos Los llamarían En mundos Porque están Diendo No Mire Lo más peligroso Del ser humano No es la imagen No es María No es Semana Santa No es Diciembre Con eso termino Engañoso Y perverso Es el corazón Más que todas las cosas Porque de él Salen los malos pensamientos Los homicidios Los hurtos Las blasfemias Del corazón Ese si es peligroso Pero Dios Da una solución Dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Le quitan de piedra Le ponen de carne Y esparcea aguas limpias Y lo santifica Y lo salva Por gracia El entrevistador Se queda Un tanto callado Porque está viendo Que le está dando Un repaso Importantísimo ¿Verdad? No tiene palabras Para poder refutar Al teólogo De la calle El ídolo O la idolatría O caer En idolatría O en una falsa Adoración No está En nuestra Expresión Corporal Está en nuestro corazón Como bien ha dicho El teólogo De la calle Si yo soy codicioso El dinero Está en mi corazón Si a mí me gusta Si a mí me gusta Pues Ver a mujeres Desnudas Pues tengo esa sensualidad En mi corazón Ese ídolo ¿Verdad? De la sensualidad Si soy una persona Envidiosa Guardo esa maldad En mi corazón Y eso es Idolatría Porque me aparta Del verdadero Amor Y de la verdadera Comunión Con nuestro Señor Yo sé que En las redes sociales Aún no hemos comenzado Semana Santa Y ya vamos a ver Pues Diferentes memes Vamos a ver Videos En todas las plataformas Pues criticando La Semana Santa La Semana Santa Es un momento En el cual Tú y yo Pues tenemos que meditar ¿Meditar el qué? La pasión La muerte Y la resurrección Gloriosa De nuestro Señor Jesús El evento Magno Ese momento ¿Verdad? El nacimiento De Jesús Partió La historia En dos Al igual Que su muerte ¿Verdad? La existencia De Cristo Partió ¿Verdad? La historia En dos Antes de Cristo Y después de Cristo O sea No es un No es un momento Que podamos Pasar por alto ¿Verdad? Es un acontecimiento No tengo palabras No sé Si la palabra Un acontecimiento Magno Puede ser Verdaderamente Descriptivo Para esto Sino que es El momento Cumbre En la historia Del hombre Un misterio En el cual Aquel Que es Dios Se despojó De su condición Divina Dice la carta A los filipenses No que dejara De ser Dios Sino que dejó Su trono Allá arriba En el cielo Y se hizo Uno Como tú y yo Verdadero Dios Y verdadero Hombre En sus dos Naturalezas Aquel Que era Dios Por la eternidad Vino Entró En tu historia En mi historia De vida A través Del vientre Virginal De María Santísimo Cuanto enfada Esa frase Esta descripción Decir El vientre Virginal De María Aquel El que tiene Cachos Tiene cuernos Y cola Pues eso Le enfada Enormemente Al igual Que sus Adeptos Algunos Que creen Que ser Cristianos Es tirar A María Insultar A María Hay Hay de aquellos Que insulten A María Que juicio Tendrán Porque si Yo pudiera Castigar A una persona Que calumnia E insulta A mi madre Yo les daría Una buena Reprimenda Igualmente Jesús Hijo De María No dejará Sin respuesta Todos esos Ataques A María Dice En Mateo 12 San Mateo 12 Que ninguna Palabra Ociosa Quedará Sin Ser castigada Si yo Por decir Cualquier Mentira O un comentario Ocioso Yo voy a recibir Una reprimenda Por eso Imagínense Si insulto A María O si llamo Ídolo A una imagen De María De María O la llamo Demonio Porque ellos Dicen que Detrás de cada Ídolo Hay un Demonio Para terminar Y para aquellos Que siempre Pues tratan De engañar A los Incautos Como dice El Salmo 115 Mi Dios Está Allá Arriba En los Cielos Ahí está Nuestro Dios No está En una Imagen Deliciosa Que sí Que es muy Bonita Que nos Recuerda Un pasaje Bíblico Que nos Recuerda Pues un Momento De la Pasión De Jesús De la Muerte De la Resurrección De nuestro Señor Y esto Está Muy bien Genial Perfecto Pero Nuestro Dios Está Allá Arriba Y es En aquel En el que Ponemos Toda Nuestra Fe Dios te Guarde Dios te Bendiga